hola qué tal amigos hoy les voy a enseñar a colocar un shimehi y para ello vamos a ingresar a play store vamos a hacer una descarga que no pesa absolutamente nada colocamos la palabra shimehi y vamos a llevarlo al motor de búsqueda ahí vamos a elegir la primera que dice digital cosmos shimehi vamos a instalarlo no pesa absolutamente nada está pensando aproximadamente 2.7 de megas así que se va a descargar muy rápido una vez que se empieza a descargar vamos a esperar y vamos a abrir la aplicación abrimos la aplicación y vamos a activar el shimehi en el botón vamos a darle ahí un clic de activación ya está ahora vamos a darle autorizar también le damos al botón otro clic y vamos a regresar en la flechita superior regresamos y vamos a dar nuevamente en el botón de autorizar y vamos a regresar vamos a activar nuevamente shimehi y vamos a darle clic en el más aquí nosotros tenemos a distintos personajes tenemos a miku neko tenemos también a pikachu tenemos a sasuke tenemos a distintos personajes entonces nosotros vamos a elegir un personaje para que esté en nuestra pantalla ahí tenemos por ejemplo a neko que empieza a caminar empieza a realizar acciones de manera automática no es necesario que lo estemos moviendo neko va a empezar a realizar acciones y si nosotros queremos poner otro personaje vamos a presionar en más y vamos a elegir otro personaje por ejemplo aquí tenemos vamos a elegir aquí tenemos por ejemplo a pikachu vamos a darle clic lo descargamos que es totalmente gratuito esperamos que cargue y ya está damos nuevamente clic y ya vamos a tener a pikachu en nuestra pantalla ahí vemos que van realizando distintas acciones y esto no lo hacen exactamente solo en la aplicación de que viene a ser shimehi sino cuando ustedes salen va a hacer esos movimientos en su pantalla ya estamos fuera y vemos que los personajes siguen moviéndose siguen realizando acciones de igual manera nosotros podemos tocar a los personajes para que se muevan podemos tocarlos levantarlos hacia arriba y ya está vamos a salir de todo y vamos a entrar a por ejemplo a tick tock y van a ver que los personajes siguen ahí entonces no es que se van a ir ya nosotros podemos por ejemplo al gato lo movemos y vemos igual a pikachu y que se van moviendo si ustedes quieren desaparecer un personaje lo hacen también presionando doble clic sobre el personaje y desapareció ya está ahí tienen al gato por ejemplo y sigue moviéndose si ustedes quieren poner otro personaje ingresamos realmente a shimehi vamos por ejemplo a desaparecer al gato vamos a dar clic al gato y nos quedaremos con solo pikachu vamos a dar clic en más y vamos a elegir otro personaje dentro de la galería ya tenemos por ejemplo vamos a poner a él y lo descargamos y una vez que esté descargado damos clic nuevamente y ya está él con pikachu si nosotros vamos a querer poner otro personaje tenemos candados qué pasa si nosotros ponemos van a a cobrarnos va a haber un cobro por agregar otro shimehi pero no es necesario poner 3 4 5 6 meses porque eso puede ser un poco molesto qué tal si ustedes están ingresando una aplicación y de casualidad le dan clic a pikachu entonces yo creo que con 2 basta y sobra y aparte que es gratuito entonces hasta ahí ya tenemos todas esas operaciones de igual manera pueden salir y entrar ya saben si les gustó este vídeo compartan suscríbanse denle me gusta conmigo hasta la próxima